Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros. Soy Rocío Thierry, tu guía de luz, y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Lección 196 No es sino a mí a quien crucifico. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la creencia demente de que al atacar a tu hermano, tú te salvas y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él, tú sanas también. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, puede hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego ante lo que considera una amenaza no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. No obstante, es incapaz de entender la verdad que usa de tal manera. Más, tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras y negar el significado que parecen tener. De esta manera, también le enseñas a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refugiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Temos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos, pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ellos te afecte a ti te ha clavado la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Y quién podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera para destruir su vida, obliterarlo del universo sin que el miedo al infierno le acoge el corazón? Tal es la forma de locura en la que crees si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanza alguna. Hasta que no te des cuenta de que al menos ese temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre tiene que ser completamente imposible. ¿Cómo podrá ver escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual lo permitiría cuestionarlo. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. A partir de ahí, podrás cuando menos considerar si quieres o no seguir adelante por ese doloroso sendero. Pero mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si hoy das este paso, los que siguen te resultarán más fáciles. Desde ahí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada, salvo tus propios pensamientos, te pueden hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti y podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar en la santa mente que Él nunca abandonó. El canto de la salvación puede ciertamente huirse en la idea que practicamos hoy. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y por lo tanto no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror, del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es tu salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Hagamos juntos la lección de hoy a través de la siguiente meditación. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Te invito a que cierres tus ojos suavemente y comiences a llevar tu atención mental a tu proceso de respiración. Lentamente inhala dibujando una sonrisa en tu rostro y lleva el aire primero a tu cavidad abdominal. Mientras disfrutas de este proceso obsérvate. Siente como el aire sube hasta tu pecho, se expande en tus pulmones, llega ahora hasta tu garganta y hasta tu coronilla. Cuando estés listo, de manera lenta y suave exhala por tu boca. Relájate completamente y vuelve a inhalar disfrutando, sonriendo y al hacerlo trae amor del universo. Con una sonrisa recibe este amor en la cavidad abdominal y ahora sí velo expandiendo, compartiéndolo con todos los órganos de tu cuerpo. Permite que desde tus pulmones fluya este amor a todas las células. El aire ahora sube hasta tu garganta y visualiza cómo llega hasta tu coronilla. Cuando estés listo, exhala suavemente por tu boca. Relaja tu cuerpo y permite que tu mente se serene. conecta con la paz que mora en ti. Vuelve a inhalar lentamente sintiendo la paz, el amor. Sonríe, siente dicha. Alégrate por este aire mientras lo expandes. llega ahora hasta tu garganta, hasta tu coronilla y de manera suave sonríele al mundo exhalando alegría, paz y amor. no es sino a mí mismo a quien crucifico. Espíritu Santo, hoy te entrego todo el miedo, todo el temor, que he puesto en Dios y en el mundo. Esta locura de pensar que puedo atacar a otro y quedar libre, elijo deshacerme de ella. me perdono porque sentía necesidad de protegerme y estaba viendo en el mundo circunstancias, oportunidades, situaciones que me hacían sentir atacado, merecedor de castigo. solamente son mis pensamientos los que pueden atacarme. Por eso hoy te entrego toda la culpa que albergo en mi corazón, toda la culpa consciente e inconsciente, todos los miedos que están detrás de esos pensamientos de ataque. Todo esto te lo entrego para que sean expiados desde su causa. elijo ser libre y me perdono completamente por haberme confundido con un cuerpo, por olvidarme de quién soy, por haber escogido ese doloroso sendero. Me perdono, me perdono completamente. Te entrego todo ese temor a Dios, toda esa proyección de un Dios castigador que exigía mi sacrificio y me veía como alguien culpable. Comprendo que todos esos pensamientos son errores de percepción y me perdono por haberlos albergado en mi mente y darles realidad. Hoy te entrego todo ese terror, toda esa necesidad de defenderme y me perdono por tantas veces que me crucificado a mí crucificando a mis hermanos. Hoy elijo abrir mi mente y mi corazón para poder darme cuenta de que lo único real es el amor infinito. elijo dirigirme al amor Espíritu Santo hoy permito que tú seas mi guía que tus pensamientos sean los míos que sea tu luz quien me muestre la verdad acerca de lo que experimento hoy me permito entregarme al instante Santo y que seas tú quien dirija mis pensamientos mis palabras y mis actos para el bien de todos. Hoy acepto liberarme y expandir la conciencia de salvación a todos mis hermanos. Me perdono completamente por tantas veces que me he crucificado y reconozco que lo único que existe es la santa paz de Dios en mí y es lo que elijo ahora. Gracias Padre por tu amor infinito Gracias por recordarme que ante tus ojos soy el inocente Hijo de Dios libre de culpa Hoy elijo verme así a través de tu mirada de amor como el santo y amado Hijo de Dios libre de culpas libre de pecado hoy hoy me uno en la liberación de todos mis hermanos comprendiendo que somos uno en ti me perdono completamente y elijo de nuevo gracias gracias porque hoy despierto a la conciencia de que no es sino a mí mismo a quien crucifico a través de mis pensamientos nada ajeno a mí puede atacarme soy yo quien le da poder quien le da realidad quien lo cree como algo real en mis pensamientos me perdono completamente elijo la libertad para mí y para todos gracias 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 por la libertad no es sino a mí mismo a quien crucifico hoy elijo verme libre y reconocer la fortaleza y el amor que moran en mí gracias 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 por aceptar vivir desde el amor soy Rocio Thierry tu guía de luz si te gustó este ejercicio y la meditación dale like y suscríbete a mi canal acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación recuerda quien eres y reconectate con tu esencia revelate al ego y revela tu luz gracias gracias gracias